¡Muy buenas a todos! Somos Rote y Syncopen. Muy buenas. Y hoy os traigo al niño suscripción. Un niño que nació con la malformación de estar medio desmonetizado. Así que dejar un like y suscribiros para que el niño pobre tenga todo su cuerpecito entero. Hoy hablamos de Lamp, película que ha dado mucho que hablar por todos los festivales que ha ido. Y no porque se haya desmayado gente, sino porque es de A24. Que todos sabemos que esta productora en los últimos años ha sido carne, sobre todo de carne cinéfilo. Porque ha sacado diferentes películas que ha llevado a que la crítica realmente no sepa muy bien cómo catalogarlas. Por incomprensibles, por especiales, por únicas o simplemente por la forma que han tenido de llevarlas. Vamos, que A24 últimamente apunta por las películas un poco más raras, un poco más originales. O que tienen un punto un poco, un tanto surrealista, por decirlo así. Que no le quito mérito. Me parece bien que se apueste por este tipo de pelis en principio y a priori menos comerciales. Pero bueno, hemos llegado a un punto ya en el que las películas ya las hace A24. No importa el director o la directora que ha hecho la película. Simplemente es una película de A24. Y la verdad que creo que es ensalzar demasiado el presupuesto y el potencial de una productora. Pero bueno, tampoco quiero criticar a A24. Esto me recuerda mucho cuando el titán colosal salió por el muro María. Pues es lo que hacen los cinéfilos, los repartecarnets de cine cada vez que ven A24 y que alguien está haciendo una crítica de sus pelis. Tengo que decir también que este vídeo va a implosionar internet. Porque Síncope tiene una opinión muy distinta a la mía. Bueno, distinta. No sé si distinta, pero desde luego la conclusión que hemos llegado es distinta. Vamos a hablar de la... ¿De qué trata exactamente? Bueno, pues para quien no lo sepa todavía, Lamp es una película islandesa que nos presentará a un matrimonio que se dedica a la ganadería. Y que de repente pues tendrán entre sus manos a una cría, hijo que no esperaban. Decir que esta película es de la ópera prima del director Valdimar Johansson. Un director islandés, pero que como ya sabemos como ha trabajado por A24, igual que hizo Ari Aster, ya se ha pasado internet. Ya ha conseguido que su película sea un referente para toda la vida. Una película que va a recordar a la mayoría como una de las mejores películas que salió en 2021. Una película que a partir de ahora vais a oír cada vez que alguien tenga que comparar con un tema parecido. Una película que ya os digo que creo que se está sobrevalorando muy por encima de lo que realmente ha sido. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo ahí, ya desde aquí ya no estamos de acuerdo porque yo de esta película había leído críticas bastante contrarias, bastante contradictorias. O sea, no había leído ningún artículo ni ninguna crítica donde se ensalzaba demasiado y de forma exagerada al director. Y tampoco había leído tantas cosas positivas que sí las había leído, mucho más que negativas. Había leído algo más o menos equilibrado, por eso con esta peli yo iba un poco con bastante incertidumbre y sobre todo con mucha curiosidad. Porque una vez más tengo que confesar, en este caso los dos, que no habíamos visto nada de la peli, ni siquiera el tráiler, no habíamos leído ni siquiera la sinopsis. Porque ya sabéis que esta actriz, No Mi Rapace, nos encanta. Entonces no habíamos leído absolutamente nada y partíamos de cero, ni siquiera sabíamos lo de la famosa cría. O sea, que toda la experiencia realmente para nosotros ha sido genuina con Lam. En el reparto tenemos, como dice Síncope, A No Mi Rapace, como protagonista y como coprotagonista tenemos a Björk. ¿De dónde venía eso de Björk? Del Borja con el Marbella Vice. Pues como protagonista tenemos a Björk, Ilnur Haraldson. Vale, es el coprotagonista un islandés que la verdad que no. Perdona, porque no pronunciemos bien en islandés, todo el mundo que sepa islandés, que en el chat no lo corrija. Oye, perdón, pero mejor islandés que el mío, yo lo he visto nunca, ya te lo digo. Bueno, empecemos un poco con eso, ¿no? Con el reparto, con las interpretaciones. Y un poco, ¿qué te ha parecido en ese sentido? Hablaremos un poco esta parte sin spoiler. Si te parece bien, Rotten, y ya de cara al final hablamos un poco de nuestras, de nuestra conclusión, de nuestro final explicado. Y del final explicado que también lo vamos a hacer, ¿no? De nuestro final explicado. Del final explicado nuestro y del director también, porque lo hemos leído. No te líes, venga, las interpretaciones roten. Película de 106 minutos en una localización en Islandia, preciosa localización, preciosísima, de verdad. Yo estoy enamorado de una localización así, una pequeña casita en un campo perdido de Islandia, al margen de la sociedad, donde estos dos protagonistas, pues, tendrán una vida sencilla y, sobre todo, aburrida. En la que trabajarán en el campo, trabajarán con las ovejas y que sabemos que algo les ha ocurrido por esa cara tan larga que nos llevan durante todo el principio de la película. Interpretación, crisisíncope. Pues eso, me han parecido dos actores muy buenos, pero que lo único que me estaban mostrando era una vida aburrida y una cara muy larga para que yo supiera que algo les ha ocurrido en algún momento. A mí me ha parecido que llevaban una vida rutinaria. No catalogaría como aburrida, porque entiendo que ellos están ahí tomando esa vida porque ellos han querido. Entonces, no la catalogaría tanto como aburrida, sino más bien como rutinaria y donde las labores que tiene son labores que muchos podrían catalogar como simplemente de ocio y que para ellos giran alrededor de toda su vida. Su trabajo, su ocio constituye absolutamente todo, sobre todo la ganadería, que es donde, sobre todo, al principio de la película, el primer tercio o el primer capítulo, porque esta película está dividida en tres capítulos, es donde más insiste, ¿no? En un poco todo el amor y el aprecio que tienen por sus ovejas, cómo les ayudan a parir, cómo las cuidan, por todos sus animales, porque también nos enseñan a un perro, nos enseñan a un gato y la verdad que las interpretaciones alrededor de esto, cómo se expresaban ellos como un matrimonio, me han gustado, más allá de que obviamente era un matrimonio que se relacionaba de una forma pues bastante fría y bastante distante, pero que una vez más con la ambientación y con todo el paisaje tan lúgubre y tan siniestro y tan tétrico que me estaban mostrando, pues la verdad que pegaba bastante en la película. Tampoco había mucho diálogo, mucha conversación, eso se mantiene a lo largo de todo el largometraje y sí que es verdad que hay momentos que me han pesado un poquito los silencios y que quizás se me han hecho demasiado sobreinsistentes, sobreexagerados, quizás son así de los momentos donde me ha aburrido un pelín, pero en general las interpretaciones me han parecido sublimes y creo que le han dado más o menos la misma importancia tanto al personaje de María como al personaje de Igman, perdonadme que ya sé que no se llama así, pero no sé pronunciarlo, creo que le han dado más o menos la misma importancia aunque uno aparezca más que otro, pero creo que a la hora de centrarse en la trama de lo que trata la película creo que lo han aburrado desde los dos puntos y eso me ha gustado y me ha sorprendido. Me diréis que no es carne de festival de película para que los cinefilos, los que reparten carnes de cine se alaben a sí mismo e insulten a cualquiera que no les guste. Película por capítulos, película con una localización muy fría, lúgubre, solitaria, con solo dos actores que hablan muy pausados, que hablan muy lento, que hablan muy poquito, que todas las situaciones se llevan a la exageración con muchas miradas intensas, con mucha tranquilidad, con muchos momentos de, venga, que aquí nadie se queda así de quieto en ese momento así. Quiero decir, simplemente quiero decir que la película está hecha a posta para, ya, pero está hecha a posta no porque creo que haya querido darle un sentido a todo el arte visual como hace Lars von Trier con melancolía. Melancolía también es muy lenta, melancolía también tiene silencios, melancolía también tiene filtros de cámara y capítulos. Incluso en Infomanía también tiene capítulos y creo que Anticristo también. Pero Lars von Trier sabe cómo dividir esos capítulos para darle un sentido a lo que quiere contarte la película. En esta, ya os digo, que el capítulo es aún, ah, venga, aquí se acaba el capítulo y tiro para adelante. Porque no tiene ninguna diferencia un capítulo de otro. Tampoco ha habido mucha división, una línea concreta entre capítulos y enseguida los capítulos estaban avanzados con un título, ¿no? Se podría igual resumir un poco qué es lo que iba a pasar en esa parte de la película. Pero bueno, es una forma más literal o más visible, más real de dividir la película en los tres tercios famosos que muchas veces todos, pues como coletilla y como a veces un poco de pedantería, pues muchas veces utilizamos, ¿no? Más allá de todo eso, quiero centrarme un poco en la presentación de la trama, ¿no? Porque a mí me habían dicho que esta película trataba sobre los animales y la verdad es que sí que trata sobre animales, pero no sobre los animales. Al final de esta película yo entendí un poco que trata sobre la familia, vamos a decirlo, sobre el núcleo familiar, sobre la importancia de tener una familia en concreto, con este matrimonio, en tener un hijo o una cría. Porque aquí está un poco la ambigüedad de la película, esa unión o esa especie de relación que existirá entre los animales y entre los humanos, una unión que se irá desarrollando a lo largo de toda la película y que nos pondrá en algún determinado conflicto moral o un poco ético. Decir que para mí ha sido un poquito una mezcla de lo que quiso dar a entender David Lynch con Iris Serget, a la vez que también mezclando un poquito algo más moderno como Literotipo. Ahí estamos, ahí sí quería llegar yo. Yo creo que es un poquito la mezcla de ambas, ¿eh? Sí, ahí quería llegar yo porque esto no sé si podría explicarlo más en la parte con spoiler, pero para mí es más Little Tick que Iris Serget, ¿no? No creo que se centre tanto en la maternidad o en la paternidad, sino más bien en el núcleo familiar, en la familia. Ya, eso sí. En el significado de la unión, en la importancia de la unión familiar y más en una ambientación, en una vida rutinaria, fría y solitaria como este matrimonio ganadero han decidido tener. Creo que otro de los grandes problemas que tiene la película es que es tan previsible, o sea, de verdad, tan previsible. Empieza la peli y a medida que ya vas viendo, nada, un par de escenas que se repiten dos veces, dices, vale, o sea, la película va a ir de esto, esto en concreto y seguramente acabe. No exactamente, no estoy diciendo que puedas adivinar perfectamente todo cómo va a acabar, pero sí que te puedes imaginar cómo va a avanzar, cómo se desarrolla y cómo va a terminar. A ti la verdad que ese híbrido entre cordero y humano, la verdad que no te cogió muy de sorpresa. No, me lo imaginé. A mí sí, a mí sí, la verdad, pero como os digo, no había visto nada ni sabía nada de la película. No tampoco, pero... Y a mí sí que me cogió de sorpresa, me pareció algo súper arriesgado y súper original. Lo que no sabía es cómo tomármelo, se me lo tenía que tomar como algo literal, porque realmente me estaban contando un cuentito de terror fantástico, o tenía que, o con alguna, o en relación a alguna leyenda folclórica de Islandia, o me estaban simplemente haciendo una similitud o un camino más bonito a la hora de contarme, pues simplemente que ellos estaban viviendo una especie de locurados, de foliadeus, o que simplemente estaban perturbados por la obsesión que tenían por poder tener un hijo formar esa familia. El problema es que ese híbrido lo estaba muy bien para, como dice Síncope, para la sorpresa visual, para cuando sale en pantalla. El problema, este, este, se utiliza al bicho este, al animal, al hijo, a Ada, se utiliza para distraer al espectador de los diálogos que tiene alrededor de él, de cómo los personajes actúan alrededor de él, porque por mucho que la película quiera tener un trasfondo de la maternidad, o de un hijo diferente, o lo que cada uno haya querido interpretar, al final son diálogos que no tienen ningún tipo de sentido, es un pam, te digo que esto va a ser así y la película avanza. Y tú, en tu cabeza, porque los seres humanos somos así, cuando encontramos algo sin sentido, los rellenamos con huecos que encontremos lógica nosotros. Está claro, es que... No porque la peli tenga lógica. Está claro, es que la película no tiene lógica, la película es una locura, es una pedrada, ¿no? Es una fantasía y una ida de olla completamente, pero creo que ahí está un poco su virtud en el sentido de a la gente que le haya gustado, por supuesto, a la gente que le haya gustado ese tipo de realismo y que quizás nos explique muchas cosas y lo que tú dices, que vayas por un camino que quizás es el que tú crees que te lleva a la película y que tengas que retroceder, desechar esa opción e irte por otra. Otra que es la que te vuelve a decir la película, porque constantemente, hasta que llegas a la escena final, estás pensando y estás todavía cuestionándote qué es lo que estás viendo. Hay gente que no le importa eso y hay gente que eso le ha molestado. Yo soy de la primera opción. No me ha importado tanto ese camino dudoso de incertidumbre, de no saber exactamente qué es lo que estaba viendo o hacia dónde me llevaba la película, que es lo que tú y yo estábamos comentando mientras la veíamos. Pero, ¿hacia dónde vamos? La verdad que no lo teníamos, no lo teníamos claro, pero, finalmente, con esa escena final, a mí me ha funcionado, porque le he sacado un cierto sentido, una cierta reflexión mía, personal, que no tiene por qué coincidir con la del resto, pero que supongo que con gente coincidirá y que también entiendo que gente no le haya sacado ninguna conclusión y que le haya parecido simplemente una estupidez. Yo, sinceramente, es que no... Tía, supongo que ya tengo ese sentido de alergia a los pretenciosos y sé cuándo la película tiene tono de un pretencioso que no sabe ni siquiera qué quiere hacer, pero quiere que hablen de él y encima con A24 a alguien que realmente tiene pedradas en su cabeza, como sería Lynch, Von Trier y toda esta gente, que esta gente tiene pedradas en su cabeza y las muestran al mundo, ¿vale? Y de ahí se han hecho conocidos. Que esta gente que pretende hacerse conocida por creer que hace pedradas y luego no sabe ni darles sentido. Ese es mi problema realmente con Lam. Dicho esto, vamos a ir a la parte con spoilers, si te parece. Sí, estaba mirando, me estaba acercando porque no llevo lentillas y quería ver a ver si el apartado de banda sonora o de música tenía un nombre asignado y la verdad es que sí, porque es que ahora me he dado cuenta que no he apreciado la banda sonora durante toda la película, a excepción de alguna escena donde María toca el piano y demás, pero no sé si es que la banda sonora ha sido muy sutil o es que directamente no había banda sonora. Quizás no había banda sonora y por eso se sentía ese silencio a veces tan excesivo y tan pesado del que comentaba antes que se abusaba un poco, así que nos lo ponéis en la caja de comentarios. Yo creo que solo he oído esa música en toda la película. Pero bueno, ¿qué nota le vas a poner a Lam? Pues yo le voy a poner, venga, un 6, 6 y medio, por ahí me voy a poner. Sí, ¿qué esperabas? No sé, de la forma en la que hablábamos tú y yo fue incluso fuera de cámara como estabas hablando en el vídeo, en serio, un 9, un 8 y mucho. No, porque a mí hay cosas que me han gustado un poco, la reflexión final y la conclusión final que yo he sacado, pero, y estéticamente la película me ha gustado, pero en realidad tampoco me ha contado gran cosa, ¿no? Tampoco ha sido un impacto de película para mí, tampoco ha sido una experiencia vital, tampoco me ha cambiado la vida y creo que tampoco se pondrán los primeros puestos de mi top del año. Eso no habíamos hablado nada tú y yo, lo que pasa es que tú te has dejado llevar por mi entusiasmo. Sí, 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 yo creí, vamos, digo, joder, esta le va a poner un 9. Y pensabas que le iba a poner ahí un matrícula de honor o un sobresaliente, pero para nada, simplemente la película me ha parecido un bien, me ha gustado, ni siquiera un suficiente, un poquito más, o sea, ha habido cosas que he apreciado, que me han llegado y que recordaré de esta película como, bueno, pues como algo curioso y distinto y que me gustará ver qué siguiente película hace este señor. Yo le voy a poner un 3, yo realmente no me ha gustado, ¿por qué? Porque, ¿qué voy a hablar? La fotografía es Islandia, o sea, quiero decir, he visto más películas de Islandia y todas usan esta fotografía fría de las montañas y de lugar que están, lógico. Como si es noruega o es finlandesa, normalmente se mueven por esta estética. ¿Qué voy a lavar? Las interpretaciones, es no mi rapace, o sea, quiero decir... Es una actriz consolidada. Lo hace muy bien, pero en esta simplemente la he visto seria. He visto no mi rapace, que ahora se ha puesto muy de moda, igual que en Titán también dije lo mismo, que la actriz me parece que el problema que tenía es que solo hace cara seria, que es un poquito el problema de esto que se está utilizando demasiado últimamente, de creer que porque la interpretación sea más fría o sea un poquito más dramática o menos sobreexagerada en muchos sentidos, es más profunda, ¿no? Sí, y eso no es así, y en este caso esta película lo tiene. Creo que la única fuerza que tenía era el híbrido y yo me he cansado de verlo porque cada vez que salía el híbrido era cuando se rompía la lógica de la película y no por el híbrido, sino por los personajes. No sabían actuar alrededor del híbrido. O sea, actuaban o muy natural o muy extraño, pero luego no justificaban esos cambios de actitud. Entonces, no, no puedo, lo siento. Y sobre todo por la explicación final que ahora vamos a hablar. Venga, vamos a la parte con un spoiler que te veo con ganas de desahogarte, Rotten. Hablemos con spoiler. Esta película, yo sé lo primero que va a decir mucha gente, la portada llamándose a ella María y con la cabra representa incluso a la religión y a la Virgen María. Está claro que a esta película le han dado un sentido bíblico que yo lo siento y no me voy a centrar en él porque para nada se lo he sacado más allá de eso que está comentando Rotten. No, no se le ha sacado partido. No se le ha sacado partido. Si él es José, el marido de María, yo lo siento, tampoco se le ha sacado partido. Si al otro señor es un rey mago que trae regalos, tampoco se le ha sacado partido. Lo digo porque es que no hay forma de encontrarle sentido a los personajes. Y cuando digo la lógica me refiero sobre todo al hermano. Me ha molestado de sobremanera la escena en la que el hermano apunta a la cabra con la oveja con la escopeta a Ada, le apunta y acto seguido la escena siguiente es él tumbadito con ella durmiendo y ya fantástico. La verdad es que esa es una de las cosas que a mí tampoco me ha convencido porque no he entendido muy bien ese cambio de relación tan abrupto que se ha visto en la peli. Creo que es una peli lenta, con ritmo lento, pausado y que se toma su tiempo para más o menos explicarte el comportamiento o intuir a través de miradas el comportamiento, los pensamientos de los personajes. Y creo que se han molestado muy poquito con el personaje este secundario del hermano que bueno, para mi gusto viene un poquito más para molestar que para otra cosa. Igual que sentían al final María, ¿no? Que venía un poquito el hermano aquí a molestar y a remover mierda del pasado o incluso no aceptar el estilo de vida que tenían ellos como matrimonio. Entonces al final nos ha decantado la película por mostrarnos ninguna de las dos cosas, simplemente que ella lo lleva de nuevo al autobús, al camino de la carretera para que simplemente se marche. Creo que quizás la película hubiese sido un poquito más profunda, más reflexiva y que hubiese tenido un poco más de sentido si simplemente se hubieran centrado en el matrimonio y en esta cría-hijo que habían adoptado pues de casualidad. Y antes de que alguien me lo diga, seguramente la película quiere dar a entender que el hijo tiene alguna deficiencia mental, están haciendo un paralismo con los autistas o con los parálisis cerebral o con los síndromes de Down o con lo que os dé la gana porque el niño no tiene forma de comunicarse abiertamente con los padres, pero los padres le entienden, le cuidan y son felices. No me vengáis con eso porque entonces, pues bueno, antes, tampoco tiene sentido la escena del hermano y sobre todo lo que no tiene sentido es la escena del final. Además, ¿qué me quieres decir con eso? No, yo tampoco sacaría esa conclusión porque entonces toda la parte animal, que yo es la que quiero comentar y la que me quiero centrar, no tendría ningún sentido en la película. Tenía que haberse centrado en otras cosas que diese pistas a llegar a esa conclusión. Que hay gente que la ha sacado, oye, pues perfecto, pero tampoco creo que sea la intención total de la película. Y que si fuera así, a ver, que unos padres quieran a su hijo al margen de cualquier problema que tenga, no es nada novedoso. Me alegro, pues muy bien por vosotros. ¿Queréis a vuestro hijo? Bien. ¿Y qué? ¿Qué me estás contando a mí con la película? Que la sociedad debería aprender a aceptar que hay niños que nacen mal, que nacen con problemas mentales o problemas físicos. ¿Ok? Pero es que, ¿qué quieres que haga yo si yo ni siquiera quiero tener hijos? ¿Me explico? O sea... Ya, porque tiene ese sentido una empatiza contigo, pero quizás hay gente que por ese tema, por esa temática, sí que les puede comparar. Pero bueno, aún así... Pero también dudo, pero momento, también dudo que la gente que quiera tener hijos vaya con el pensamiento de a ver si me va a salir mal el niño, tendré que quererle igual. Yo creo que es el último pensamiento que nadie que quiera ser padre debe tener. Es que yo no creo que la película vaya por ahí. O sea, tú la habrás leído en algún sitio, la habrás pensado, pero bueno, yo no creo que la película vaya por ahí que muy poca gente creo que defenderá... Interpreto cosas. Sí, sí, creo que muy poca gente defenderá esa interpretación al 100%, que se puede dejar un poco ahí como detalle. Bueno, muchas cosas. Yo me puedo inventar aquí también lo de la Biblia y simplemente por los nombres o por la portada pues decir que tiene un sentido bíblico y seguro que hay gente que lo habrá hecho. Pero lo otro no lo he leído en ningún sitio. Nadie lo va a hacer. Para mí esta película trata sobre la familia. Ya está, no tanto por la maternidad ni por la paternidad, sino por la familia. Este matrimonio parece que lo único que les ha hecho feliz y ha cambiado su reiternaria vida es tener un hijo. Un hijo que les ha venido del cielo, caído de la nave, que por supuesto como padres, para ellos su hijo es el mejor del mundo. No tiene defectos, es el más guapo y es el único que existe en el mundo, como para todos los padres. Y creo que esa relación entre ellos tres está muy bien reflejado independientemente de que él tenga cabeza de cordero o que él tenga cabeza de pájaro o que directamente como en Little Tick sea un trozo de tronco de árbol. Creo que al final la representación y la reflexión final es exactamente la misma. Centrada en eso, lo importante que es para un núcleo social, por muy pequeño que sea, continuar un poco su descendencia y continuar un poco la vida y continuar la cadena de la naturaleza. Lo vemos representado en los humanos, pero también lo vemos representado en la parte animal, que quizás es la parte por la que más esta película me ha ganado, por esa especie de conexión que han hecho constantemente con la madre oveja y con María, nuestra protagonista. Ese enfrentamiento que han hecho, esas escenas donde realmente esa oveja me daba tanta pena, la habían robado a su cría, se la habían robado. ¿Y por qué María la había robado a esa cría? ¿Por qué ella se creía con el derecho de poder pensar y creer que iba a criar mejor a esa hija? ¿Por qué ella va a ser mejor madre que lo que iba a ser esa madre oveja? Esa ha sido un poco mi pedrada y el camino que yo he seguido a lo largo de la película. Ese sentido de protección y de querer aspirar a ser la mejor madre del mundo aunque tengas que pisotear e incluso matar a la madre biológica de esa cría. Simplemente para satisfacer un poco, no sé, si tu codicia o simplemente tu instinto de naturaleza de seguir tu descendencia. ¿No ahora se llamaba Sol María, la monja que robaba niños? También, también se llamaba Sol María. También se llamaba Sol María. En realidad es un paralelismo de la monja que robaba niños en España en los años X. Quiero decir que al final yo he seguido un poco este rollo. Al principio de la película no sabía muy bien si me estaban contando algo literal o algo folclórico de Islandia que se me estaba escapando. Y hay una pequeña curiosidad con respecto a esto que os la dejo aquí por si queréis indagar un poco. Y es que a mí estas ovejas me resultaban bastante extrañas, sobre todo por el tema de los cuernos. Y he buscado un poco y es que es un tipo de oveja típica de Islandia, la oveja islandesa y también conocida como la oveja doméstica porque son bastante cercanas apacibles. Y asesinas también, a eso iba a Rotten que siempre haces el spoiler. Ovejas apacibles y tranquilas que se acercan fácilmente al ser humano pero que llega a un punto donde quizás se pueden girar y pueden tener un tipo de comportamiento bastante contrario. Además son ovejas bastante grandes y he leído bastante acerca también del tipo de crías que debe ser algo característico también de ese tipo de ovejas en concreto. Así que no han elegido tampoco una oveja en concreto. Han elegido una oveja característica de esa localización y quizás también porque existe alguna leyenda local alrededor de su comportamiento o alrededor de ellas. Así que puede que también sea simplemente una historia folclórica de terror que también se llevan bastante. Una vez más mi conclusión ha sido la de simplemente la conexión animal con humano más que nada por el final por ese híbrido que nos presentan a modo de carnero que la verdad que me ha encantado que me ha dejado súper descolocada pero que aunque no he entendido nada aunque me he quedado pues más o menos igual que había empezado la película con algo inconcluso tengo que reconocer que me ha comprado que estéticamente me ha comprado me ha comprado en general aunque la película tampoco me ha contado una historia profunda reflexiva como se supone que debería. Pues yo la película lo único que he entendido es que ella había perdido hijos y la desesperación... No, no, no habían perdido hijos que eso lo he estado también indagando un poco simplemente la explicación oficial es que ellos nunca habían tenido hijos. Vale, yo he entendido que ellos habían perdido hijos entonces la película me da a entender que ellos habían perdido hijos entonces la desesperación y la tristeza que ellos tenían hace que cuando encuentran a esta cabra medio humana medio de esto ni siquiera se lo planteen cordero, cabra, oveja este bicho vale, pues se lo quedan y ella pues ya suple esa necesidad que tenía y el marido también. Bueno... Una película... En resumen es de estas películas que todo lo que no entiendas pues tienes que rellenarlo el hueco como tú puedas y el director mismo dijo en una explicación qué había entendido o qué había querido decir él con la película. ¿Sabéis lo más curioso? Que dijo que cada vez que la veía le daba una interpretación diferente que a medida de haberla visto tantas veces su opinión de la película iba cambiando de alguna manera ni siquiera el director sabe lo que estaba haciendo ¿Por qué? Porque sabe que es de esta típica película que la gente va a rellenar los huecos con la explicación más conveniente que tenga la explicación que ellos mejor les vaya y si no pues van a hacer como ha dicho Síncope no, no yo leí que esto significaba esto ah, bueno pues entonces ya me cuadra como he leído no, no, no yo no he leído nada yo he leído yo he leído lo de la oveja bueno, eso ah, vale pero eso no es una explicación lo de la oveja doméstica ah, eso sí vale, pues ya está la gente rellena los huecos con las cosas que le ah, no me cuadra, Leo ah, mira este dice este que parece que entiende un poco dice que es esto ah, vale pues me cuadra y digo que es eso perfecto ahora vemos la película todavía un poquito más ese es mi problema ni siquiera el director sabe lo que ha querido decir ni siquiera la película tiene un sentido de nada además seguramente la habrán comparado con Mother la película de Jennifer Lawrence y el y el Javier Bardem porque esa película habla de la madre naturaleza y la película de la portada además de parecerse el filtro a Mother también pone madre naturaleza lo pone el propio póster de la película entonces este es Asperis que es como un puzzle todo lo que tú rellenes y te encaja la pieza pues quedará un dibujo abstracto muy bonito que la gente hará uy, qué bien, qué bien y a los que digamos que no nos ha gustado porque no digo que me haya parecido lenta porque no me refiero a eso me ha parecido lenta la película pasa bastante bien de esto pero la que nos ha parecido una pérdida de tiempo en algunos sentidos de no me has contado absolutamente nada nuevo nos van a tachar de que no lo hemos entendido de que miremos películas más básicas de que veamos películas que nos lo cuenten todo y no es eso a lo que yo quiero referirme sí, pero ese desprecio roto siempre va a existir y va a existir siempre con este tipo de películas LAMP es de esas LAMP es de esas películas que lleva a la crítica que lleva al menosprecio y que lleva al carnet cinéfilo es así y hay que entender que hay gente que no le haya gustado y que no haya sacado ningún tipo de conclusión que no le haya sacado ninguna profundidad de ningún tipo y eso de que el director no sepa muy bien ni siquiera él que quería significar que quería dar a entender con la película que con cada visionado pues saque un tipo de conclusión más amplia pues a mí también me deja un poco cojeando la esencia del argumento y la trama general de la peli pero bueno yo sigo insistiendo me parece una idea interesante sobre la que girar un poco una película y yo más allá de que es una locura y que es una pedrada y que es una ida de olla es la conclusión más realista que puedo sacar así que bueno así que nada solamente queda que nos dejéis en los comentarios vuestras impresiones lo que os ha parecido las conclusiones que habéis sacado con quién estáis más de acuerdo o de qué palo vais ¿Quieres añadir algo más? nada más nada más roten yo solo digo que el día que se encuentre en una cena el señor Valdimar y la señora Julia Ducurnu van a tener una conversación de lo que es la maternidad que creo que van a acabar a hostia limpia porque es uno todo lo contrario del otro bueno no sé no sé por qué hay tanto empeño en esta película con la maternidad cuando a mí algo que me ha gustado de la peli es que también aborda mucho la paternidad me parece eso como muy insistente insistir tan me parece como muy insistente decir siempre maternidad cuando en realidad en esta película la figura del padre es muy importante y la tratan más o menos por igual con respecto al amor o a la relación que tiene con su hijo sí no hacen un serban quiero decir no hacen como se llama Alan en serban donde el padre es un poquito cómplice de la mentira o sea el padre no es consciente de que esa cría no es un humano y que es un animal o es un híbrido el padre entra en esa misma locura más o menos a la vez que la madre entonces creo que es algo totalmente compartido ya sea real o ficticio o un cuento o lo que quieras concluir pero que es algo un poco mutuo del matrimonio entonces no me gusta separar entre la maternidad en esta película en concreto totalmente incluso con las dos ovejas el padre al final de la oveja es quien los mata también estaba cabreado pero ahí está el punto como que la parte de ella es más protectora la parte de ella es más que ella estaba como más tristona siempre no dormía él se levantaba a decirle que tal la parte de ella era como más de esto y la parte de ella era como más de superación él ya la había superado más pero cuando lo tiene es más protectora en otro sentido protegiendo como a los dos en cambio ella es como protegiendo solo a su cría como hace la oveja no sé yo no le he entendido así y más partiendo de la base de que eso que te quería aclarar que lo del crío que no lo han perdido y que no han tenido es parte de la sinopsis o sea que es algo que tú y yo cada uno puede verlo de una manera porque yo al principio también pensaba que habían perdido un hijo es la sensación que me estaba dando que estaban como en duelo tenían fotos de niños y más porque estaban hablando de ojalá pudieran cuando hablan de la máquina del tiempo al principio de la película dicen que ojalá pudieran retroceder al pasado como dando a entender que querían cambiar algo de sus vidas yo ahí no he entendido que querían tener un hijo sino que querían haber evitado una especie de accidente que quizás hubo y que les hizo perder a su hijo pero por lo que he leído en las premisas en varias premisas directamente son un matrimonio sin hijos esa es la base de la que parte la película que cada uno hemos pensado una cosa perfecto pero la base oficial es esa hombre porque tienen hasta fotos de niños en la estantería porque tienen la ropita que tienen la ropita al niño que entiendo que la han ido a comprar y todo pero bueno quedaba como mucho entender que esa ropa ya estaba ahí que la han vestido igual que su antiguo niño tenían la cuna guardada en el yo ahí caigo yo ahí concuerdo que pensaba lo mismo que tú pero creo que simplemente era un matrimonio que querían ser padres y que nunca por X motivos la naturaleza nunca les dio esa opción y que el regalo que les dio una naturaleza fue ese híbrido por eso se vuelcan tanto en ese híbrido de la madre del cordero la madre del cordero bueno ¿quieres añadir algo más? nada más Roten podríamos estar aquí filosofando con esta peli muchísimo rato y precisamente por eso me ha gustado y le he puesto un 6 así que muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí a los miembros a los patreons a los nuevos subsalos de siempre a los que venís a ti sin copen como siempre a ti Roten al señor Valdimar que algún día harás algo bueno no digo que no pero por dios busca tu esencia no me copies está en ello está en ello creo que esto es buscar la esencia está en ello bueno folk horror de siempre y las escenas de siempre no he visto nada original nos vemos en la siguiente vea y además de con tu like y suscripción te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más ya sea con la membresía de youtube o con nuestro patreon con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás además de acceder a nuestro telegram privado donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares ya sea de ropa merchandising o incluso de videojuegos te dará una bienvenida te dará una bienvenida